Dios, y Dios va a confrontar, es un tiempo de Dios confrontar la iglesia, trabajar con la iglesia, esto en el que yo soy líder, mira Dios me reveló a mí, porque a la gente le gustan las posiciones, Dios me reveló que vienen días que no van a estar pendientes ni a las posiciones, ni a las agendas, ni a las sociedades, hay templos que se van a cerrar, y la iglesia va a tener que estar en las plazas, aun siendo aborrecida, en las calles, y Dios me dio esa misión, y lo pude ver en el capitolio cuando estuvimos la última vez, donde yo pude ver aquellos grupos de cristianos en las plazas, en las canchas, y pude ver gente de la política, y gente del satanismo, gente idólatra, gente de la pared y la brujería, que se entregaban a Dios, para que venga un avivamiento, y venga un mover sobre nuestro pueblo, primero tiene que venir un sacudimiento, y si el pueblo no se vuelve a Dios, la opresión nos va a hacer volver, y las agendas globalistas, y los medios de persecución que vienen, no van a detener a los verdaderos ungidos por Dios, aunque se levante un ataque, que trate de callar nuestras bocas, no teman, malada pequeña, porque yo estaré con aquellos que gimen y claman, yo estaré con aquellos que levantan manos arriba sin iras y sin contienda, y yo estaré con aquellos que gimen y buscan mi nombre. Vieron un sacudimiento, dice el Señor, y verán ustedes, cuando yo sacuda, los concilios y la vergüenza de muchos hombres salgan y se expongan a la luz pública. Voy a estremecer los cimientos de este país, no para derribar este país, no para acabar este país, porque tengo remanentes que gimen y claman a mi nombre, sino que lo provocaré, para provocar un despertar sobre este pueblo, porque mi pueblo duerme, mi pueblo se afana y se acomoda a los tiempos. Hay que volver otra vez a mí, y volver a las rodillas, y volver a llenar las lámparas de aceite. La indiferencia me ha alejado, el potragonismo me ha alejado, la murmuración me ha alejado. Dice el Señor, vienen días oscuros, vienen días que tendrán que buscar mi nombre, vienen días que la persecución y la escasez hará provocar un mover sobre este pueblo. No teman, dice el Señor, le visitó a la basada, porque viene un despertar.